Salud, ¿cómo está? ¿Cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, no es que sea la gran cosa, pero para empezar está... No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo con mi moto! Marica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ya llevamos de semana entonces. Corra, corra. ¡Huevuta, huevuta, hábrase, hábrase, huevón, hábrase. Huevón, hábrase, hábrase. Ábrase, hábrase, hábrase, huevón. Pero, pero camine. ¡Huevuta! 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 ¿Qué hacemos, bebé?